De cada 150 personas que visitan la tumba del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria al día, de cada 150 personas que la visitan al día, resulta que 130 son dominicanos. Esto lo asegura un colombiano que no pudo encontrar el nombre de él, pero él publicó un video en la página John Levy.com. En la página de internet John Levy.com se publicó un libro de un colombiano de Medellín, donde asegura lo que yo les acabo de decir. Él está muy indignado porque dice que qué está pasando con los colombianos que no hacen nada para que se les ponga visa a los dominicanos. Ustedes los dominicanos tienen la fortuna de no requerir una visa, de no pedir una visa a la Embajada de Colombia para poder visitar aquel país, el país de Gabriel García Márquez. Entonces, aquí hay una serie de situaciones a propósito de que recientemente, los días pasados, Mozart La Para subió un video en Medellín comprando un bolso, una cartera que perteneció a Pablo Escobar Gaviria. Un video donde se ve al hermano de Pablo Escobar, que ya casi está ciego, firmando y autentificando que esa cartera mochila, mariconera o como se le llame, fue de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Entonces, este chico que subió el video, este colombiano, se cuestiona eso. ¿Por qué el dominicano piensa que solamente nuestra atracción turística es todo lo que tiene que ver con Pablo Escobar? Entonces, es un buen dato lo que él dice. Si es verdad eso, yo no lo sé, pero él asegura que de cada 150 personas, 130 solamente son dominicanos que visitan la tumba de Pablo Escobar y dice que tienen los dominicanos una fijación y una admiración por Pablo Escobar. También dice que consultando con conductores de Uber, le informan que lo relacionado con Pablo Escobar, lo relacionado con prostitución y con consumo de sustancias ilícitas, son los principales servicios que los dominicanos solicitan cuando llegan a Medellín. O sea, lo que le comentan los dominicanos a los taxistas de Uber. Según él dice, al haber conversado con taxistas de Uber. ¿Qué tanto será cierto que solamente el dominicano va a Colombia a visitar y hacer, digamos, ese tipo de turismo? Yo no lo sé, yo no conozco a ningún dominicano. Escríbanlo aquí si ustedes han ido a Colombia y por qué van a Colombia. Pero lo que dice este chico en este video, que fue tuiteado en la página de Twitter de Luis Abinaderch, Luis Abinaderch, así se llama, búsquenlo, Luis Abinaderch. Muy gracioso, por cierto. Es interesante porque él exige a las autoridades colombianas que el dominicano tenga que tener una visa para poder visitar ese país. Que se depure a los dominicanos que van a visitar ese país. ¿A qué van a ese país? Hacerles una investigación. Porque él, como colombiano de Medellín, está muy indignado que solamente vayan a resaltar esta figura que le hizo tanto daño al mundo y al pueblo de Colombia. Él dice que, por ejemplo, la serie de Pablo Escobar, que todo el mundo sabe que está en Netflix, dice que él también investigó y que se encuentra en los primeros lugares. O sea, quien ve más esa serie... El país número uno consumidor de esa serie en República Dominicana. Y esa serie ya tiene mucho tiempo. Recuerden que se ha mantenido en el tiempo, pero ya tiene algunos años. Ahí me siento corresponsable porque yo también la vi no hace mucho. Pero entonces dice datos que si son reales, pues son interesantes porque finalmente si tienes esa serie como número uno en la República Dominicana durante cinco años, creo que él dice eso. Entonces, de alguna manera surge esta idea, esta ilusión de que tú al ver esa serie y todo lo que presentan de Pablo Escobar, de alguna manera tiene al dominicano, le nace esa curiosidad por conocer la tumba, la famosa casa, la cárcel de la catedral, etc. Todo lo que tiene que ver con Pablo. O salir a comprar carteras. O salir a comprar carteras como Mozart. Que, por ejemplo, ¿qué ganaba Mozart la Parra? Absolutamente nada. ¿Qué le aportó? ¿Qué le aportó a su carrera? Nada, nada. Él botó ese dinero que bien pudo haberlo usado en cualquier otra cosa. Pero lo hace y lo muestra en video Mozart la Parra como que si él compró un artículo de... Una pintura de Daniel. ...de alguien que realmente aportó a la sociedad mundial, ¿no? Y es finalmente una cartera de una persona. De un delincuente. De un delincuente. Que mató demasiadas personas y que destruyó a muchas otras más a través de lo que él... Y destruyó muchas vidas, cientos de miles de vidas dentro de su país y fuera. Que incluso llegó a ordenar la muerte de sus amigos socios de esos negocios. Que finalmente para poder salir de él fue necesario que lo mataran, que lo persiguieran y lo mataran. Con una persona que dañó incluso hasta su propia familia. No, detestable. Detestable, un personaje detestable. Pero miren, en todo caso, en todo caso, yo voy a salir en defensa del dominicano. ¿Por qué? El dominicano, como cualquier otra persona de cualquier otra parte del mundo, tiene derecho a visitar el país que le dé su bendita gana. Tiene derecho a ir al país que le dé su bendita gana. Para eso va a pagar impuestos cuando le van a entrar... Cuando entra al aeropuerto de Colombia, paga impuestos. El dinero del dominicano, aunque vaya a ver solamente a la tumba de Pablo Escobar, el dinero del dominicano se queda en Colombia. Porque hay que pagar un avión, porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagar comida, porque hay que pagar hospedaje. Porque estar en un país te cuesta dinero. Y ese dinero se queda, pues en este caso, en Colombia. Es decir, que si van 400 mil dominicanos solamente a ver la tumba de Pablo Escobar, por lo menos que Colombia esté agradecida de que hay 400 mil dominicanos que van a ir a dejar su dinero a Colombia. Tú, como colombiano, tú no puedes exigirle a ningún otro nacional, a ningún otro extranjero, qué visitar y qué no visitar de tu país. Que visiten exactamente lo que tú quieras. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ordenarles. O sea, no, no vayan a ver la tumba. Vayan a ver otra cosa que hay en Colombia. Vayan a ver la casa de Gabriel García Márquez en Garacataca, que es un museo. No puedes, no puedes hacerlo. El dominicano tiene toda la libertad de hacer de su dinero, de su viaje, lo que él quiera. Si quieren amanecer en la tumba de Pablo Escobar, no tienen el derecho de hacerlo. Quieren ir a su casa, quieren investigar todo lo que sucedió con este delincuente. Ese es problema del dominicano, no problema del colombiano. Y por lo menos, por lo menos, por esos turistas que van a Colombia, se está conociendo más Colombia, digamos, en República Dominicana. Entonces, de alguna forma hay que agradecerlo. Que el personaje mencionado sea un delincuente y que los colombianos no se sientan orgullosos de ese personaje, bueno, eso es otra cosa. Que los colombianos no se sientan orgullosos de un personaje como ese, está bien, eso es otra cosa. Que no va a ser el turismo que ustedes quieran, que solamente visiten todo lo que tiene que ver con Pablo Escobar, yo lo puedo entender. Pero no se pueden ofender, colombianos, no se pueden ofender, porque la mayoría del dominicano que va a su país y deja su dinero, vaya a visitar ese tipo de lugares. Entonces, ahora bien, si esos dominicanos que van a Colombia hacen un desmadre, destrozan el país, no saben respetar las leyes, las normas, la cultura, hacen sus cosas de mi cuenta, ahí sí estoy de acuerdo. Que los echen. Que los echen y que los quiten la visa, en eso sí estoy de acuerdo. Que lo manden de una patada para acá. En eso sí estoy de acuerdo, pero si el dominicano que va a visitar la tumba, porque ese es su bendito sueño a lo mejor, porque a lo mejor uno de sus ilusiones es ir a ver esa tumba, pues déjenlo, déjenlo que entre su dinero. Si se comporta mal, entonces aplíquenle toda la ley de su país, que lo tienen que dejar preso allá, ustedes lo dejan preso. Pero si se sabe comportar y quiere ir a todos esos sitios donde estuvo el cártel de Medellín, déjenlo y no lo critiquen. Entonces, no sé qué es lo que tú crees, pero me parece que el dominicano tiene derecho a eso. Hay dos cosas que yo quisiera señalar. Lo primero es que nadie tiene el derecho de ir a un país ajeno. Se adquiere el permiso, no se tiene el derecho de. Los únicos que tienen derecho a estar dentro de un país son los nacionales. En República Dominicana, por ejemplo, los únicos que tienen el derecho de estar en República Dominicana, de venir, son los dominicanos. ¿Estás diciendo que el dominicano no tiene derecho a viajar? Espérate, espérate. Lo que sí puede es solicitar el permiso para entrar. Y una vez otorgado el permiso, entonces puede ir cumpliendo con toda la norma. Eso es lo primero. Lo segundo es que luego, para el turista, cuando va, que ya tiene su documentación correspondiente, porque para tú llegar aquí a República Dominicana se te exigió documentación. Entonces, tú cumpliste con los requisitos, todos los requisitos. Y luego entraste al país y has cumplido con la ley en todo el tiempo que tienes aquí. Entonces, asimismo, el dominicano que va a otro país tiene que llegar cumpliendo los requisitos y luego cumplirlo mientras esté allá. Ahora, todo lo que sea una atracción turística debe estar al alcance de cualquier turista, incluyendo del turista dominicano. Bueno, ahora bien, viene la otra parte que es la que debería, la que yo creo que deberían entender los colombianos. El turista, no importa de dónde venga o a dónde vaya, llega a consumir los productos que se producen allá. Cada uno de sus rubros lo consumen porque llegamos a probar la comida en diferentes lugares. A tomarnos la cerveza que se produce allá, a experimentar todo eso. Y además, a conocer lugares que para nosotros tengan alguna relevancia. Si hay algún sitio muy bonito, muy interesante, que nosotros no conocemos, que merece que se visite, bueno, pues ya queda de parte de su promoción turística, el ministerio correspondiente o las agencias de viaje o lo que sea, el hablar de esos lugares, vender las visitas. Y entonces uno va y conoce ese sitio, porque muchos de los dominicanos saben quién es Pablo Escobar, pero no conocen, qué sé yo, alguna playa, algún río, alguna montaña, algún lo que sea en Colombia. Otro punto ya, para mí el final, que es lo que yo creo que debería ser orgullo para el colombiano, no importa que el dominicano vaya a visitar, uno de los principales destinos turísticos de todos los países que tienen una costa en el Caribe, es la República Dominicana. Creo que el número uno, pero si no es el número uno, está muy cerca de esa posición. Debería ser de orgullo para todo colombiano, que de República Dominicana, del paraíso, se viaje a su país, así sea, para ver la tumba de Pablo Escobar. Es lo que yo digo, pero al principio de tu intervención, no estoy de acuerdo, porque el dominicano o mexicano o quien sea, tiene derecho a viajar. Tiene derecho a viajar. Sí, seguro. Obviamente que para viajar a otro país, muchos países te piden visa, los gobiernos al país sea los que va, te necesitan visa. Los requisitos que ellos soliciten. Tienes que hacer un procedimiento legal para que tú puedas ingresar al país al que tú vas. Hay países, hay convenios entre gobiernos, en este caso el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Colombia, para no pedirles visa a sus nacionales. Los colombianos pueden entrar a la República Dominicana sin visa y los dominicanos pueden entrar a territorio colombiano sin hacer el trámite de un visado. Eso está perfecto, eso está bien. Eso habla de una hermandad entre gobiernos. Eso es muy importante, muy importante. Además de que habla de una hermandad entre gobiernos, facilita el turismo, la entrada y salida de turistas para la República Dominicana y hacia Colombia. Eso favorece a los ingresos de cada país, eso me parece bien. Pero tú como colombiano en este caso, no puedes ofenderte, no debes exigir a qué lugares o a qué lugares no ir. A qué lugares tiene que ir el dominicano. Eso es algo que no te incumbe. Si los dominicanos solamente quieren ir dos semanas y quedarse las dos semanas afuera o al lado de la tumba de Pablo Escobar, ese es problema de ellos, está en todo su derecho. Insisto, si esos dominicanos van y se comportan mal, rompen las leyes, hacen desorden, deben de ser castigados. Que los echen. Deben de ser castigados con las leyes de ese país, no solamente de Colombia, al que vayan. Usted como turista, lo primero que tiene que tener es que tiene una responsabilidad y es que usted debe de saber comportarse al país que va y respetar las leyes y normas de ese país. Primero porque usted va a demostrar educación. Usted, colombiano, mexicano, lo que sea, usted va a demostrar y va a poner en alto su país cuando usted vaya a un país y usted se sepa comportar, usted sepa ser un buen ciudadano del mundo, como dicen por ahí. Eso habla muy bien de usted y va a hablar muy bien de su país. Cuando usted viaja, preocúpese por dejar en alto el nombre de su país a través de su comportamiento. Pero este colombiano que pone este video, que está muy indignado y que le exige a las autoridades colombianas depurar a los dominicanos, ponerles una visa, complicarles el acceso, porque lo que provoca el que el gobierno quite el acceso directo solamente con un impuesto que se paga en el aeropuerto, eso es una visa, que no hay visa, es complicártela para ir a una embajada, pédite cartas de trabajo, cartas de estados financieros, etcétera, etcétera. Un papeleo que mucha gente a lo mejor no va a cumplir. Pero aquí el cuestionamiento mío es ese, que ningún ciudadano puede decirle a otro ciudadano del mundo, tú tienes que venir a mi país solamente por esto, a visitar esto nada más, porque nosotros somos esto, y obviar lo que al dominicano le guste. Si al dominicano, afortunadamente, desgraciadamente, le gusta a Pablo Escobar, pues lo lamento, colombianos, lo lamento, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Si en ellos la serie de Pablo Escobar les causó mucha ilusión, alegría, felicidad, ganas de conocer, ganas de conocer esa parte que mostraron en la serie de la tumba, del carro, de la Nápoles, de la hacienda Nápoles, etcétera. Ese es problema del dominicano, no es del colombiano. Lamentablemente, es una realidad que ustedes vivieron y que está ahí y que los va a llevar por toda la historia de Colombia. Durante toda su existencia de Colombia, siempre van a mencionar a Pablo Escobar. Que yo no esté de acuerdo, que no solamente ustedes son Pablo Escobar, ustedes son Gabriel García Márquez, por ejemplo, Aracataca y su pueblo hermoso de Colombia. Y ustedes son más que eso, una comida riquísima de ustedes, playas, hay muchísimas cosas, Botero, por ejemplo. El café. El café, Botero, el pintor de estos cuadros maravillosos de gorditos, por ejemplo, y muchas otras cosas más que tiene Colombia, hermosos, el vallenato colombiano. Yo no calificaría de maravilloso los cuadros de gorditos. que a mí me gustan, que República Dominicana tiene muchas bachatas que en su momento eran o el origen fue vallenato. Hay muchas cosas, la cumbia colombiana, ustedes Colombia son un gran país, son un país muy lindo, entonces Cartagena de Indias es hermoso, por ejemplo, es bellísimo Cartagena de Indias. Entonces, yo sé que hay otras cosas turísticas que pueden ser más admirables, admirables. Pero, si al dominicano le gusta y solamente quiere gastar su dinero para ir a Medellín e ir a la tumba, pues ni modo, hay que aceptarlo. Y ustedes como colombianos, lo que yo les recomiendo es que lo reciban con los brazos abiertos porque es dinero que entra a su país. Y que aprovechen. Son turistas que van allá y que se la van a pasar muy bien. Y que aprovechen la visita para mencionar esos otros lugares que valen la pena ser visitados. Claro, pero no te pongas de digno y eso, y Moza la Para me parece un desacierto completamente estúpido eso. Pero bueno señores, escriban aquí abajo sus comentarios, recuerden darle like, dislike, hagan lo que ustedes quieran, compartan, recomienden a La Quinta Pata y como dice mi querido amigo Edwin Cruz, y todo eso.